¿Qué haces? Ayer no me ponía nada de esto ¿Qué pedo del Sammy? ¡Camina de caracol! ¿Eso fue de guerrero? Y le metieron una chinga. Se le metió una merguiza. Pero una re chinga de metida. A la bestia. ¿Va? Ya, 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 ya. Ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No, no aprendes, ¿no? Los guayas salieron de la puerta. ¿Un Synthetic? Quizás puedo recuperar sus directivas finales. ¡Fuera, guarda atrás! ¡Denotrone! ¡Nail us back! ¿Por qué por un lado? ¡Vamos a guardar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Cuspire, que trango! ¡Déjame, hay otro! ¡Bien! ¡Déjame! ¡Púrame, amor! ¡Van a curar, güey! ¡Hala, mierda! Se ha dicho el mejor que te prendí o no Se ha muteado el señor, pues no dice nada Si, pues no No estoy muteado amigo Ah, estaba contestado Ah, entonces está degoloso ahí ¿Cuál degoloso, macanato? Estás jugando, me tuve que voltear para que no lo chingaran Sí, güey, por ejemplo, en la calaverita, me sale un 3 Sí, me sale un 3 Ah, ok A mí me sale un 4, güey Cada vez que te derriban, güey A ti no te sale nada, güey Si me falta derribado, güey Si no te va a salir nada, güey Mentiroso, güey, mentiroso Este, güey, me sale un 4, güey A mí me sale el 4, güey Güey, ¿quieres no dar una foto? Yo también, arriba, a la izquierda, ya, ya, soy pendejo, amigo, perdóname Perdóname, güey Él no puede usar los cliches A la verga, aquí salió otro, güey A ver, pegate Vamos a usar esa madre botiquín, para saber Ahora pon esta, vamos a usar el botiquín, vamos a usar el botiquín Ok, espérate, espérate Hay que limpiar aquí primero, hay que limpiar Hay que limpiemos, amigo Hoy fue goleado, me ha ganado Sí, pero no me dejas ver Ya sabes dónde estás, güey Ahora, ya va a ser el pedo, ¿no? Ponlo Ten, ya, ya está Conocí Más, ya, ya está Hay una comunidad, una secuencia, compartida con el primer set Tengo señales, cerrando rápido Un Scanner debe de ter lesionado de algún momento no tu esta madre tu trono esta mas como yo yo voy a querer me cambio de arma no quiero es que eres bien dado si eres bien dado si tienes muy dado a tronar antes de tiempo si es cierto te gana la pinche hielada de querer usarlo todo huevo no se vayan a ganar los que truenan ui 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 hay uno aquí son dos me cambio los que me cambio los que otra si para la izquierda si para la izquierda vienes lleno o la izquierda la derecha la derecha la derecha super tan s me 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 v dor No, no. No he died. No man.. ¿Quiere que fue el bala? El chico está ahí, no. No hay más señales, se mueve. ¡F***! ¿Tú estás bien? Son bien mechados ya. ¿Te traes o quieres que tú pures? Vamos a poner. ¡F***! 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 Mejor usar el botiquín porque podemos usar los 3, wey. Aquí se desperdició, wey. Bueno, no sé si ustedes dos están jodidos. No, cuando ustedes usan la vida, wey, esta madre se recupera, wey. Está bien, wey. La voy a dejar ahí en la... ...el 1000, wey, la botiquín. Ah, ¿la puedes quitar? Come on. Ah, eso no sabía, wey. Sí, wey, wey. Se recarga, wey, cuando ustedes... ...cuando ustedes se ponen viva, esta madre recarga, wey. Ya me di cuenta. Ahorita... ...van a venir otra vez por atrás, wey. Sí, wey. ...enlejate en la luz. ...y ve, ¿verdad? ...guau contra suja, enfoque de comando. Ahorita... ...kejame en la luz, ¡no! ...y vea. ...y vea. ...y vea. No, no puedo, tengo así una espalda Escupió un vato ahorita Ya voy a Órale, 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 órale ¿A qué día los que brincan? No sé si ahora, pero bueno ¿Los podemos poner aquí? Ah no, no sé ¿Qué es? Es una nave, por favor A la izquierda 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 Atrás Atrás, ¿qué tienes? Tengo un escumbidor wey Tengo munición wey Ya voy a quitar este puto Más? Voy a poner esta madre aquí wey Voy a poner esta madre ¿Qué es eso? No ¿Es esto por lo que construyan Pola Station? Atrás No tengo ganas Lo killed No tengo ganas No hay ganas Yo tengo ganas Es una ganas Pero el gran ganas No tiene ganas Todavía no hay ganas Creo que hay ganas Luego tenemos ganas Hay ganas Hay ganas En el ganas ¿Qué pasa? Ponerle nombre a su madre. ¡Mónica! ¡Qué bonito! ¡Mónica! ¡Mónica cachoreador! ¡Cachoreador! ¿Qué? ¡Atrás! ¡It's got an ass load of carvings! ¡There hay otro! ¡Hay otro todavía! ¡Veo! ¡Pero! ¡Ahora va al otro lado! ¡Aaaah! ¿Dónde están? ¿Negative pattern match? ¿Están más presentes? ¿Están logando un número de personajes? ¿Están necesitas un kín para traducir? ¡Vinos! ¡Atrás! 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 Seguimos a entrar en una sección diferente. Izquierda. No me caen loco. Me está escopiado. Me veo como dos veces a este punto. Aquí había... Una cajita. Ya, pero si ya la agarras ya lo sabes. El otro lado, güey. El otro lado. Sí, como que esconde diferentes partes cada misión. Es ok, un drone, güey. Eso. Por piercing. Vamos. 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 Colteré con la torreta, güey. Ok. Se acabó. Se acabó, güey. Se acabó, güey. Usa un bot 15, a mí. A ver, espérate, espérate. Tengo que curar yo, güey. A ver si te... A ver, a ver si usarlo yo. Te llenaba la torreta, güey. Ah, no me di cuenta. Está buen 1500. Que bueno, listo. No. ¿Qué falta? Hay una torreta, güey. No agarro a ninguna torreta. No puede controlar las puertas. FIERTEAM, RIGG A CONNECTION FOR ESTA. Guarda esa madre. Qué chinga madre, güey. No guarde y guarde, güey. Aquí en este caso. Sí, güey. Sí, güey. Sí, es la güey. Ya. Ya. No guarde, no guarde. ¡Nos guarde! ¡Por favor! Arriba 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 Algo I'm sorry I don't know Tengo una llave de tránsito de transliteración. ¡Estoy listo! Vaya, ando en drones y lo tiré ya wey. Voy a poner... Arro, bala... Ahí wey. Ahí en el otro... Tienen dos drones. Está abierto por su consola. Pero requiere una serie de comandos. ¡Fuck you! Estoy intentando determinar las requerimientos. Bueno... Buena distribución ahora. Hace 2, 3個人,... Siempre hay más... Tenemos uno. Aquí viene otro abajo, aquí viene otro abajo Caído No wey, pero ahí va a caer, que está ahí, mi hermano Ya caído, ya caído No, ya caído, aquí está el otro wey Caído Si pusimos un chingo de torretos ahora wey Son las mismas wey, nomás que están mejor distribuidas wey No wey, aliaco, uno, dos, tres, cuatro, cinco torretos wey Yo puse tres acá de este lado, del lado, de ahí Nada de este, sigo un chingo wey Yo traía una extra, normal wey Después yo planté dos, la otra otra, ah, está, mira, tres junto el mar Si sordo wey Es que las venden en la tienda wey, cuatrocientos, cuatrocientos baros Ese es pirata wey No wey, en la tienda ahí, con el chiquito ahí, ahí las compras wey Mira, era el final wey Era el final wey Quizás yo he hecho una error Un cramer de cañón corto Ochocientos créditos Ochocientos Tengo que saber No sé lo que cumpramos libre En la tienda, ¿no? Claro, no lo compré Que el primero Es una tienda, ¿no? Es una tienda. Qué Es una tienda, ¿no? Quiero saber qué Compraré más Tengo que comprar más Qué ¿Qué, qué, 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 qué Quiero que